¡Despáralo! ¡Mateo! ¡Una madre de los vecinos! ¿Qué querías? ¿Que siguiera casada con mi papá después de los 20 años que se ha pasado en coma? Vamos a desconectar al bulto. ¿Y Alba? Estados Unidos no tomará ventaja en el Tratado de Libre Comercio. Los halcones. Tienen un macanazo en la cabeza. Nada más hay que verte para darse cuenta de que estás hecho un burgués. Olvidaste tus principios. ¿Y cómo le vas a decir? ¿Cómo pienso decirle qué? Que tu marido despertó y... ¿Qué vas a vivir conmigo? En memoria del 10 de junio de 1971. El Bulto. Estreno. Lunes, 22 horas.